Mientras tanto, la presión internacional sobre funcionarios maduristas continúan. Esta mañana, el embajador del régimen de Venezuela en Japón ha informado que su cuenta bancaria personal fue bloqueada. Según él, esta podría ser una consecuencia de la decisión del presidente Trump de congelar activos venezolanos. También informó que las cuentas de otros dos diplomáticos maduristas en territorio nipón y la de su esposa de nacionalidad japonesa quedaron congeladas.